Continuamos con más información, desde la gestión 2018 a la fecha, el viceministerio de vivienda ha revertido más de 50 unidades habitacionales de carácter social al estar siendo mal utilizadas y al no cumplir la función social en el país. De ese total lo que hemos hecho ha sido el proceso de reversión y hoy hay un poco más de 55 viviendas que ya están a nombre de la agencia estatal de vivienda y que se están poniendo a disposición de estas otras familias que realmente necesitan, que no estaban siendo bien utilizadas como ustedes saben. El viceministerio de vivienda al momento realizó la reversión de más de 50 viviendas sociales en todo el territorio nacional desde la pasada gestión, esto por mala utilización de los inmuebles que no cumplen la función social. En el último reporte que nosotros hemos verificado, un poco más de 50 soluciones habitacionales ya habían sido revertidas a nombre de la agencia estatal de vivienda y estaban ya en proceso de incorporar a otras familias, no solamente aquí en La Paz, en Beni, en Pando, en Santa Cruz, también que hay muchos proyectos, en Cochabamba, en Oruro también se han hecho relevamientos. Se da a conocer que de las 11.000 viviendas que existen en el país entregadas hasta esta fecha con función social, 4.000 viviendas están siendo evaluadas, si realmente cumplen o no con la función social de beneficiar a las familias bolivianas de escasos recursos y no estén siendo mal utilizadas. Hablamos de estar siendo alquiladas, anticretadas o en algunos casos vendidas. La autoridad dio a conocer que la agencia estatal de viviendas, AE Viviendas, buscará que estos bienes que han sido revertidos sean recomendados para familias que realmente necesiten de este beneficio y no realicen un negocio de las mismas.